Hola, muy buenos días a todos, todos los hospitales, clínicas que nos están escuchando y viendo, que tengo el placer de exponerles en esta ocasión, es el de la esquizofrenia. Vamos a ver lo que son datos generales, a lo mejor algunos tabúes que hay acerca de lo que es la esquizofrenia pueden ser aclarados en esta ocasión. Bueno, tomemos en cuenta que la esquizofrenia es considerada una psicopatología, entonces, y de hecho es de las más comunes y de hecho también es, como les mencioné hace un momento, de las psicopatologías que tienen más tabúes, más mitos que romper. Bien, entonces, bueno, entremos de lleno a lo que es el tema y veamos de qué se trata específicamente lo que es la esquizofrenia. Bueno, como les iba yo diciendo, hace un momento la esquizofrenia es considerada una psicopatología, pero antes de seguir con esto, necesitamos establecer qué, a qué llamamos nosotros lo que es una psicopatología. Bueno, la psicopatología, el término psicopatología como tal, engloba enfermedades de gran heterogeneidad, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, que es el tema que vamos a ver ahorita, suelen presentar síntomas psicóticos, como las alucinaciones y delirios, aunque también se caracterizan por un embotamiento emocional, digámoslo así, lo que es también llamado aplanamiento afectivo. Por otra parte, en las personas que padecen trastornos depresivos mayores, predominan rasgos patológicos emocionales, como el estado de ánimo deprimido, valga la redundancia, y también lo que es la anedonia, que es la incapacidad para obtener placer, pero también esas respuestas emocionales, anormales por así decirlo, suelen presentarse junto a ideas delirantes de tintes, digamos, negativos asociados a pensamientos de muerte o suicidio. Ahora, en cuanto a los desórdenes de ansiedad, aparecen síntomas relacionados a pensamientos de preocupación excesiva, memorias vívidas de eventos traumáticos, miedo exagerado hacia determinadas situaciones, pesadillas recurrentes en el síndrome de estrés postraumático, aquellas personas que ustedes hayan escuchado por decir que constantemente sueñan del hecho cuando se accidentaron, por decir, en un accidente de moto, un accidente de moto en el que ustedes a lo mejor sí tuvieron no nada más el daño traumatológico, sino también un daño emocional considerable, digámoslo así. Entonces, esa situación en la que tú te vas cayendo de la motocicleta o lo que te haya ocurrido, constantemente lo estás soñando, a eso se refiere esta parte. Bueno, también hay simplemente lo que son respuestas fisiológicas como palpitaciones, emociones, temblores y sudoración durante el trastorno de pánico. En cuanto a los trastornos obsesivo-compulsivo, o TOC, como se le llama comúnmente, la ansiedad suele ser desencadenada por ideas involuntariamente, por ideas que involuntariamente aparecen en el pensamiento de la persona. Estas ideas obsesivas asociadas a conductas de limpieza, por lo general, orden y cuidado, perturban al sujeto y demandan una acción. Esta acción se denomina comportamiento ritual, por decir de aquellas personas que constantemente se lavan las manos, se hayan ensuciado o no se hayan ensuciado las manos, constantemente la están haciendo, esa es parte de lo que es una TOC. Bueno, esta acción, la persona, esa persona que padece lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, realiza esta acción de manera compulsiva, como ese es su nombre, logrando disminuir así la ansiedad, hasta que vuelva a sentir la necesidad nuevamente, va a volverlo a repetir. Ahora, los trastornos de alimentación, como sabemos, los más comunes son la anorexia y la bulimia. La primera se caracteriza por el rechazo de una alimentación adecuada y por un intenso miedo a engordar, a pesar de encontrarse debajo de su peso normal. Esto es muy recurrente en las personas que, bueno, desgraciadamente en la juventud, sobre todo en las mujeres, las chavitas ya se preocupan mucho por la imagen física que nos están dando a los demás. Entonces, pero no nada más es, no confundir con la simple acción de decir, de que a lo mejor todos tenemos conocidos, de que dicen así como que, ay, me siento gorda, ay, eso, lo otro, y no. Realmente lo que es la anorexia es un trastorno bastante peligroso, por así llamarlo, y frecuente en las mujeres, sobre todo. En los hombres también se da, pero es muy rara vez lo que se encuentre en hombres. Bueno, en cuanto a la bulimia, es común que aparezcan crisis de voracidad. Se ingiere una gran cantidad de alimentos en un breve lapso de tiempo para luego adoptar conductas compensatorias inadecuadas. Esta conducta compensatoria inadecuada que normalmente ocurre es la de inducir el vómito. Y todo esto para evitar que se aumente de peso. Aquí lo que tratan la serie estas personas que padecen lo que es la bulimia es tratar de disimular aparentemente de que no tienen ningún tipo de trastorno, ¿no? Si en la anorexia a lo mejor casi no comes o prácticamente no comes. En la bulimia vas a comer en exceso en periodos muy breves de tiempo. Aparentemente entre los demás si comes, si comes bastante bien. Pero ya estando tú en lo privado, o esta persona en lo privado, lo que va a hacer es inducirse lo que es el vómito. Con la finalidad de, como dije hace rato, de no engordar. Bueno, después de esta breve introducción, la intención de todo esto es de que nos muestra que existe una gran variedad en cuanto a psicopatologías. También nos permite tener una aproximación hacia el reconocimiento de qué aspectos comparten estos trastornos para estar englobados en la categoría de enfermedades mentales. Si se dan cuenta de las 5 que acabo de mencionar, esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, y demás, hay sintomatología que coincide y que a lo mejor pudieran hasta confundirnos si no tenemos un diagnóstico atinado, digámoslo así. Bueno, en cuanto a los síntomas, estos se caracterizan por desórdenes, porque son desordenados, suelen implicar anormalidades en las áreas de comportamiento, el pensamiento, las emociones. Este tipo de funciones que acabo de mencionar son comúnmente llamados funciones mentales o psicológicas, de ahí que la alteración de las mismas haya conducido a referirlos como enfermedades o desórdenes mentales. Ahora, hay que hacer una... Bueno, creí conveniente incluir en esta... en este tema, hacer una... aparte de definir una diferenciación entre lo que es la psicopatología y la locura. A lo mejor, este... muchas veces, uno estando en este... en este ambiente, digámoslo así, de que saben que uno es psicólogo, a lo mejor uno es médico, psiquiatra, te preguntan, ¿no? Así como que, bueno, y los señores, las señoras que andan en la calle por ahí caminando, haciendo sus cosas, medio encuerados y demás, ¿esos qué psicopatología tienen? ¿O simplemente son locos? o loquitos te dicen, ¿no? Como para... al menos dar un poquito el término. Pero bueno, este... a lo mejor, muchas veces te... bueno, a lo mejor a mí me ha pasado de que me preguntan esto, y así como que... ¡Ay, no sé, no! Te agarran en curva. Pero al final de cuentas, bueno, este... sí, tiene generalmente lo que es una psicopatología estas personas, pero comúnmente a ellos les dice la... o les decimos los loquitos, ¿no? Pero bueno, es... creo que es conveniente hacer una diferenciación entre ambos términos. Y acá dice la psicopatología es un estudio de las enfermedades o trastornos mentales, así como de su naturaleza y sus causas. Y en cuanto a la locura, es una acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Aquí en las imágenes que ustedes están viendo en esta diapositiva, estamos viendo... bueno, es una escena de la película de respirador de Jack Nicholson y bueno, la persona que está caminando, no sé si logran distinguir en la otra imagen, una persona, un chavo, está atravesando sobre un tronco, no muy grueso, que digamos, se está tomando una selfie, ¿no? Entonces, digamos que eso es considerada ser una locura. Esta persona es un loco, digámoslo así. Para diferenciarlo un poquito más, es este pequeño cuadro, locura, es un término coloquial. La psicopatología, estamos refiriéndonos específicamente en que es una terminología científica, tiene bases de lo que estamos hablando en cuanto a psicopatologías. La locura es una acción, como acabamos de ver hace rato en la imagen anterior, la locura es una acción y en la psicopatología es un estado, es una forma de vivir. La locura es voluntaria, consciente de todo lo que, de lo, a lo mejor, peligroso, que puede llegar a ser, temeraria, que puede llegar a ser alguna acción tuya, la haces. Las psicopatologías, al final de cuentas, son involuntarias, no porque, ay, yo quiero ser esquizofrénico, no, 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 esto es involuntario, ¿no? Entonces vamos a ver las posibles causas que pueden provocar lo que es la esquizofrenia. Y en cuanto a la locura, está relacionada a la criminalidad. No sé si ustedes han visto artículos en internet, en los periódicos, sobre todo, en los impresos, la nota roja, que mencionan de que el loco asesina a su amante porque lo vio, la vio hablándole al señor a la tiendita, ¿no? A final de cuentas, a eso se refiere, de que la locura está relacionada a lo que es la criminalidad. Sí, porque lo vemos así como que loco hizo esto, loco hizo lo otro. Y en cuanto a la psicopatología, está relacionada a las alteraciones fisiológicas, emocionales, o de pensamiento. Siguiendo con esto, hablemos de lleno a lo que son las psicosis o trastornos psicóticos. Bueno, estos trastornos mentales que se caracterizan por anomalías del pensamiento, percepción, emociones, lenguaje, la percepción del yo y la conducta, suelen ir acompañadas, generalmente, de alucinaciones, pueden ser olfativas, pueden ser visuales, pueden ser auditivas y delirios. Estos delirios nos referimos a las ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de lo que el paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario. Bueno, aclarando esto, la esquizofrenia es un tipo de psicosis. Entonces, esquizofrenia como tal es un trastorno psicótico que afecta el cómo la persona piensa, siente y actúa. Bueno, como las personas esquizofrénicas, puede que se les dificulte distinguir lo que es real de lo que es imaginario. muchas veces, en alguna ocasión, escuché de que los esquizofrénicos son aquellos que alteran la alteran su realidad, no realmente crean una realidad de ellos ellos mismos, no, simplemente la alteran y digo que simplemente se alteran porque a final de cuentas las personas esquizofrénicas, sin más el tipo paranoide, ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, son todavía socialmente adaptables, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a fondo esto. ¿Qué es lo que causa la esquizofrenia? Existen diversas teorías sobre sobre lo que causa la esquizofrenia, pero de las más aceptadas son las de origen genético, biológico, química o posibles infecciones virales y transversos del sistema inmune. Algo que sí quiero que quede claro es que ustedes a lo mejor se quiten la idea de que a lo mejor posiblemente la esquizofrenia sea causada por experiencias de la niñez, falta de crianza adecuada o la falta de fuerza de voluntad, entonces también hay que tomar en cuenta de que no todos los síntomas se manifiestan en todos los pacientes también, eso también es bastante considerable tomarlo en cuenta y referente a lo que digo de la experiencia de la niñez falta de crianza etc, etc me refiero mucho porque a lo mejor en las películas que a lo mejor nosotros vemos en la televisión en el cine lo que ustedes quieran nos muestran así como que el origen de de quién de quién será como no sé Jason ¿no? Jason el de viernes 13 o cualquier otro personal que ustedes quieran de que tuvo una infancia bastante mala que lo maltrataron que hizo que lo otro realmente no fue eso lo que va a causar la esquizofrenia no ahorita vamos a ver que de hecho eso pudiera ayudar ayudar entre comillas a que a lo mejor la esquizofrenia brotara que esas acciones sean detonantes pero ahorita bueno ahorita vamos a ver exactamente a qué me refiero con esto entonces volvamos a lo que son las digamos teorías más aceptadas de origen que son la genética y la biológica química en cuanto a la genética se refiere cuando la persona hereda la tendencia a desarrollar el trastorno muchas veces así como que si tú a lo mejor en el historial clínico de tu familia aparece de que hubo una persona que padeció lo que es esquizofrenia en este caso hablando de esquizofrenia va a decir híjoles me va a tocar a mí también voy a ser esquizofrenico voy a estar haciendo mis cosas no realmente porque a final de cuentas no siempre nosotros vamos a desarrollar lo que es la la el trastorno como tal puede estar ahí latente pero si a lo mejor no existen los detonantes como mencioné hace un momento pues simplemente no va a brotar el trastorno pero bueno cabe mencionar que también puede ser causada por eventos ambientales como infecciones virales o situaciones de altas tensiones o una combinación de ambas y como les mencioné hace ratito pues a final de cuentas estas son llamadas acciones o situaciones detonantes la esquizofrenia esto es importante también saberlo va a aparecer cuando el cuerpo experimenta cambios hormonales y físicos que es durante la pubertad muchos este a final de cuentas la esquizofrenia puede brotar por así llamarlo muchos mencionan que es a final de la adolescencia inicios de la adultez cuando va a brotar la la enfermedad y pues bueno aquí nos está dando la justificación de que efectivamente este cambio se va a dar cuando el cuerpo experimenta tiene cambios hormonales muy 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 fuertes en este caso lo que es la pubertad en cuanto a la causa química biológica bueno las personas esquizofrénicas tienen un desequilibrio de las químicas del cerebro específicamente lo que son la serotonina y la dopamina que son los neurotransmisores bueno para los que a lo mejor no sepamos no sepamos que son a que me refiero con neurotransmisores los neurotransmisores pues son los nervios del cerebro que nos envían mensajes que hace que se envían mensajes unos a otros bueno habiendo una falla en estos neurotransmisores puede provocar alteraciones en la forma en que el cerebro reacciona y bueno me refiero específicamente a que altera la manera en que el cerebro va a reaccionar a los estímulos esto va a explicar el por qué una persona esquizofrénica puede sentirse abrumada por decir a causa de la música ruidosa o las luces muy brillantes o luces parpadeantes cuando a lo mejor normalmente a las personas que no padecen ese tipo de trastornos pues este tipo de situaciones o reacciones no le va a causar nada a lo mejor una pequeña molestia en el oído o en los ojos pero esas personas si puede llegar a causarle lo que son este puede causar alteraciones en ellos en la reacción de su cerebro y esto pudiendo puede inducir a que se puedan manifestar alucinaciones o ilusiones en la persona que padece la esquizofrenia y ahora que acabo de hacer alusión a lo que es la ilusión y las alucinaciones cabe también acá mencionar una diferenciación en alucinación me refiero yo a la mala percepción de los objetos o acontecimientos causados por alteraciones cerebrales que es lo que acabamos de que es lo que acabo de mencionar y la ilusión es una falsa idea que tiene su origen en una interpretación errónea esto quiere decir que a final de cuentas según no creas nada más un falso concepto de lo que estás viendo generalmente yo creo que todos hemos visto actos de magia ellos son digamos en eso maestros maestros de la ilusión de hecho también se les llama y la alucinación es una mala percepción no simplemente un falso concepto ahora en cuanto a la sintomatología aquí nos menciona que la sintomatología en la esquizofrenia existen dos tipos de síntomas antes de explicar esta esta parte vuelvo a repetir recuerden que no todos los síntomas van a aparecer en todas las personas que padecen de esquizofrenia bueno hablando de los síntomas positivos bueno estos síntomas positivos se refieren a cogniciones experiencias sensoriales conductas que están presentes en los pacientes pero que normalmente están ausentes en las personas sin el trastorno ejemplo las alucinaciones las ideas delirantes por decir una idea delirante recurrente es creer que la gente te persigue tener conductas extrañas también es un ejemplo de esto como por decir una conducta extraña me refiero por decir mantener una postura extraña sin razón aparente creo que de hecho más adelante hay una imagen pero bueno y creo que es un ejemplo perfecto no sé si todos habremos visto lo que es el chavo del 8 cuando le da la garrotera esa es una posición o una postura extraña sin razón bueno la razón en la serie pues era porque se espantaba el chavo pero bueno al final de cuentas las personas con esquizofrenia pues a lo mejor pueden tomar ese tipo de posturas sin motivo aparente una característica de los síntomas positivos a diferencia de los negativos es de que estos suelen fluctuar a lo largo del curso del trastorno además de que estos suelen responder a la medicación antipsicótica me refiero a que a final de cuentas los síntomas positivos pueden aparecer y desaparecer cada determinado cada determinado tiempo no son constantes digámoslo así como pueden llegar a ser los síntomas negativos entonces ya pasando a síntomas negativos vemos que se refieren a la ausencia o disminución de las cogniciones emociones o conductas que normalmente estén presentes en las personas sin el trastorno ejemplo aplanamiento afectivo que quiere decir esto sin expresividad facial la pobreza del alma disminuye lo que es la comunicación verbal la anedonia que es la incapacidad para sentir placer apatía retardo psicomotor por decir lentitud al hablar y bueno los síntomas negativos suelen ser estables a diferencia de los positivos a lo largo de todo el tiempo del largo tiempo que dura el trastorno y tienen una menor respuesta a los fármacos que se aplican durante el tratamiento no significa de que no vayan a surtir ningún tipo de efecto el tratamiento en 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 las personas con esquizofrenia los síntomas negativos si van a tener un efecto no muy marcado como los positivos pero si van a tener algún tipo de efecto no como para decir para que les ayuden el tratamiento a este paciente si no le está haciendo efecto no eso no es cierto si se le tiene que seguir dando la medicación al al paciente además de todo lo anterior muchos pacientes con esquizofrenia experimentan emociones negativas es decir la la depresión y las ideas suicidas son frecuentes son síntomas frecuentes en las personas que padecen esquizofrenia a tal grado es tan tan frecuente ese tipo de pues de ideas suicidas y de la depresión que casi el 10% de las personas con el trastorno cometen el suicidio es un es un porcentaje bastante elevado y a considerar de en este punto también son frecuentes los problemas por ansiedad provocados generalmente por las alucinaciones a las ideas delirantes paranoides también cabe mencionar que la ira y la hostilidad también pueden presentarse especialmente si el paciente es paranoide pero bueno tampoco es este tan tan frecuente que lo encontremos pero de que pudiera aparecer si pudieran aparecer también ahora en cuanto a la clasificación de la de la esquizofrenia muchos autores manejan hasta 5 clasificaciones pero bueno aquí nada más voy a mencionar de yo 3 pero al final de cuentas estas 3 esta clasificación de 3 está sustentada porque científicamente totalmente que que tan relacionadas están las 3 y como se pueden diferenciar entre estas pues es que nada más voy a mencionar lo que son 13 en este punto bueno la primer tipo de esquizofrenia esquizofrenia es la paranoide aquí sobresalen los que son los delirios y alucinaciones y al mismo tiempo de sus destrezas cognitivas y de afecto se mantienen más o menos intactas en general no presentan habla desorganizada o afecto plano y por lo común su diagnóstico es mejor criterios para el diagnóstico de la esquizofrenia paranoide es la preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones tienen que estar presentes ese tipo de ideas o alucinaciones por lo menos unas 2 o 3 de estas ideas tienen que estar presentes como se mencionó también hace ratito no hay lenguaje desorganizado ni comportamiento catatónico ni afectividad aplanada en cuanto a la esquizofrenia catatónica se refiere a la alternación de inmovilidad y sobreagitación las respuestas motrices inusuales de permanecer en posiciones fijas actividad motora y excesiva lo que les había dicho hace rato lo de la en cuanto a la sobreagitación alternación de de inmovilidad aquí está el chaparrón buena parte y el chavo del 8 uno con su chiripiorca y su otro con la con la garrotera pueden ser característicos en este aspecto criterios para hacer un diagnóstico de la esquizofrenia catatónica la ecolalia que es la repetición de palabras y la que es lo que es la ecopraxia que es la repetición de movimientos como estamos viendo aquí en las imágenes que les acabo de poner en cuanto a negativismo extremo nos referimos a que se niega a mover sin motivo aparente esta situación es de que a lo mejor el paciente la persona con ese tipo de de esquizofrenia tratas de moverlo y no lo mueves ni a trancas nos dijeran ¿no? eso se refiere al negativismo extremo mutismo extremo no te va a hablar para nada y la adopción de posturas extrañas como otra vez una vez más el chavo del ocho el tercer tipo de la esquizofrenia es la hebefrénica o desorganizada que muchos piensan que o consideran que es la más la menos común y entre comillas por así decirlo peligrosa bueno esto se caracteriza por tener problemas marcados en el habla y el comportamiento además de que aquí ya se presenta lo que es el aprendimiento afectivo ahora si se tienen delirios o alucinaciones estas se van a presentar de manera fragmentadas y no sistematizadas u organizadas como se da en el caso de la esquizofrenia paranoide ahora se van a presentar lo que son discursos incoherentes conductas desinhibidas falta de higiene etc criterios para el diagnóstico lenguaje y comportamiento desorganizado y aprendamiento afectivo no sé si logran distinguir la imagen pero ahí es una a final de cuentas es una de las imágenes llamadas de meme que es una actriz que presenta así como que le piden hacer diferentes tipos de caras a ver una cara de enamorada de ansiosa de orgullosa sarcástica que realmente ponen la misma cara a eso a final de cuentas me pareció un muy buen ejemplo de lo que es el aplanamiento afectivo tratamiento bueno en cuanto al tratamiento dice que el abordaje terapéutico por lo general implica lo que es tratamiento farmacológico y una amplia variedad de tratamientos psicosociales dirigidos a reducir la recaída y a mejorar las habilidades deficientes así como el consumo adecuado y completo de la medicación a continuación voy a describir lo que es solo una de las estrategias dentro del tratamiento cognitivo conductual en la esquizofrenia que es a final de cuentas sirve como apoyo al tratamiento como tal farmacológico y al cognitivo conductual bueno esta estrategia se llama modelo de vulnerabilidad estrés habilidades de afrontamiento este modelo el objetivo de este modelo es proporcionar a los clínicos un valor heurístico a la hora de guiar sus esfuerzos de tratamiento es decir se intentan hallar de la manera más pronta innovaciones positivas en la aplicación del tratamiento el modelo va a plantear que la gravedad el curso y los resultados de la esquizofrenia están determinados por tres valores interactivos que a continuación voy a describirles el primero es la vulnerabilidad biológica y en esta se piensa que es causada por la combinación de influencias genéticas y ambientales y ambientales tempranas el ejemplo de de esto son las complicaciones obstétricas que pueden producir daños cerebrales en el recién nacido sin la vulnerabilidad biológica necesaria necesaria entre comillas los síntomas de la esquizofrenia nunca se desarrollarán se acuerdan que hace rato igual les mencioné eso de que al final de cuentas si alguien en tu familia este padeció de lo que es la esquizofrenia de una fuerza te va a tocar a ti también no tiene que darse por lo menos a estas situaciones ambientales por así decirlo por así decirlo aquellos detonantes que van a ser que a lo mejor la esquizofrenia pueda brotar pueda desarrollarse el segundo punto es el estrés socioambiental y aquí nos referimos a contingencias o acontecimientos que requieren una adaptación del individuo con el fin de reducir al mínimo los efectos negativos un ejemplo del estrés socioambiental puede ser la muerte de un ser querido o la exposición da elevados niveles de críticas y conductas invasivas por parte de los familiares cuanto mayor es la cantidad de estrés a la que se está expuesto un paciente con la esquizofrenia más vulnerable serán las recaídas y las hospitalizaciones tres las habilidades de afrontamiento bueno aquí nos referimos en cuanto a habilidades de afrontamiento nos referimos a la capacidad para reducir al mínimo los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica en otras palabras es la capacidad para eliminar o escapar de los estímulos estrés estresantes que impactan sobre los pacientes un ejemplo de esto un sujeto que experimenta la la muerte de un ser querido podría utilizar unas buenas habilidades de afrontamiento para hablar sobre la pérdida con otras personas ya sean cercanas generalmente tienen que ser otras personas cercanas a tu entorno consiguiendo aceptación y disminuyendo los efectos negativos igualmente en un paciente que se enfrenta en una a una crítica de un familiar por decir con la mamá que generalmente a lo mejor te dice ve por las tortillas o oye tú dónde estás no no estoy en tal lugar oye pasa por pasa a comprar un kilo de tortillas por así decirlo entonces este sí tú 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 aceptas así como que de buena gana sí acepto sí nada más un kilo este sí un kilo y este bueno ya no tienes que hacer lo que tienes que hacer porque al final de cuentas ibas a a otra cosa y y al final de cuentas a lo mejor porque te encontrás en el camino algún amigo algún amiga algún familiar por él se te olvida entonces cuando llegas a tu casa te va esta persona digamos en este caso tu mamá te va a decir ay pero cómo se te va a olvidar si para eso te mandé un mensaje para eso te marqué es un tal por cual que esto que el otro en esta en esta situación en cuanto a habilidades de afrontamiento la persona lo que puede hacer es de que bueno sí tú puedes reconocer el malestar de la persona que te hizo el encargo puedes reconocer que efectivamente tú te equivocaste y demás que por eso está enojada la persona pero bueno puedes solucionar el conflicto y el y el estrés que la acompaña afrontándolo de manera asertiva bueno de esta forma unas buenas habilidades de afrontamiento median los efectos negativos del estrés sobre la vulnerabilidad biológica en conclusión este modelo de vulnerabilidad de estrés habilidades de afrontamiento lo que va a hacer es reforzar cualquier tratamiento psicosocial que decidan aplicar que decida aplicar el terapeuta a pacientes con esquizofrenia va a reforzar lo que es el tratamiento sin embargo también va a ser necesario esforzarse por mejorar la adherencia del tratamiento que constituye un problema bastante importante y bastante frecuente no me dejarán mentir todos los médicos que una de las cosas que más les cuesta trabajo lograr con los pacientes es que se adhieran totalmente al tratamiento bueno esto también es bastante es un tema bastante importante en hacer que las personas que el tratamiento que se le vaya a brindar a las personas con esquizofrenia se enfoquen en esta parte también también puntos a considerar en esta parte es el considerar el abuso del alcohol y de las drogas que estos pueden empeorar la vulnerabilidad biológica produciendo una reaparición de los síntomas de nada te va a servir de que a lo mejor les lleve el tratamiento farmacológico la psicoterapia lo que ustedes quieran si alguna vez así como que el paciente me voy a echar unas voy a consumir alcohol voy a consumir algún tipo de droga y pues esto lo que va a provocar simplemente es de que puedan volver a recaer las personas y empiecen a manifestarse una vez más los síntomas ahora finalmente en esta parte recuerden que se pueden emplear una serie de estrategias distintas como les dije al inicio de esta sección esta simplemente fue una estrategia de las que se pudieran aplicar para mejorar las habilidades de afrontamiento de los pacientes con esquizofrenia disminuyendo así en consecuencia su vulnerabilidad a las recaídas provocadas por el estrés y mejorando su capacidad de funcionamiento bueno ya por último aquí este les presento lo que son una serie de de datos y cifras prácticamente todos estos datos son dados por la OMS Organización Mundial de la Salud dice que afecta la esquizofrenia como tal afecta aproximadamente a 21 millones de personas en todo el mundo como toda enfermedad como todo trastorno recuerden de que no estas no ven de que si eres rico que eres pobre que si tienes coche no tienes coche que si eres güerito que si eres morenito no agarra parejo 21 millones de personas en todo el mundo afecta aproximadamente no son exactos siempre los datos las cifras son afectadas por el trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres hablamos de los 21 millones 12 millones aproximadamente le corresponden a hombres y el 19 millones aproximadamente son mujeres los hombres la desarrollan a una edad más temprana generalmente no es siempre y como les mencioné hace rato esta se va a manifestar a finales de la adolescencia inicios de la adultez bueno si estamos hablando de eso a lo mejor como tal a lo mejor los inicios de la pubertad pudiera darse excepciones que se pueda presentar también que es el punto que viene a continuación las personas que padecen como casi todas las personas que tienen algún tipo de trastorno suelen sufrir de estigmatización discriminación y violación de sus derechos humanos esto se ve en todo tanto en pacientes de que tengan VIH que tengan que sean diabéticos etc etc todas estas personas van a sufrir de lo que es estigmatización discriminación y la violación de sus derechos humanos existe mucha desinformación referente a todos estos temas de suma importancia pero bueno para eso son este tipo de de conferencias exposiciones para que se difunda lo que es la digámoslo así llamémoslo así una buena información información de calidad sobre todo ahora contrario a lo que se cree la esquizofrenia no es un desdoblamiento de la personalidad o múltiples múltiples personalidades esa es otra situación ese es otro trastorno de hecho no es específicamente lo que es la la esquizofrenia como tal las múltiples personalidades que a lo mejor pudieran tener algunas otras personas la mayoría de los pacientes con con esquizofrenia no son violentos no son causa de peligro para para la población en general en otras palabras como también les mencioné casi al inicio de la plática pueden llegar a ser socialmente aceptados eso sí es importante de 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 mencionar y aclararlo porque como igual les mencioné hace un momento a lo mejor nosotros estamos mal influenciados por el hecho de que los medios de comunicación nos bombardean con información pero muchas veces nosotros no sabemos discriminar cuál es la buena información cuál es la información de calidad y cuál es la información que a lo mejor te la están diciendo sin realmente tener bases científicas y demás como a lo mejor son algunos noticieros o programas de televisión que nosotros podamos ver películas inclusive entonces muchos tienen la idea de que las personas con esquizofrenia aparte de llamarlos locos y demás la mayoría muchos piensan que son violentos y que por nada casi por nada del mundo ellos pudieran interesar con nosotros no es cierto estas personas son capaces sobre todo estando en la teniendo lo que es una la esquizofrenia paranoide son socialmente aceptados y para eso va a ser va a ser importante que el el paciente cuente con su tratamiento farmacológico y su tratamiento de psicoterapéutico pues bueno eso es todo por mi parte espero que les sirva de algo lo que les acabo de exponer y no sé si alguno de los hospitales alguna persona tenga alguna alguna duda alguna pregunta algún comentario que hacer con gusto les les respondo bueno todavía tenemos la opción de que esta plática va a ser subida a internet a youtube nuestro canal de youtube y ustedes pueden mandar su pregunta y en cuanto en cuanto vea la pregunta les contestaré no hay ningún tipo de problema por eso bueno si no hay dudas no hay comentarios nada de mi parte eso es todo muchas gracias por haber escuchado y haber visto la plática y espero seguir teniendo oportunidades de seguir exponiendo temas con ustedes hasta luego un saludo i Gracias.